...divirtiendo también muchísimo... ...es Ana Rufián seguro en ese musical... ...porque nos hemos colado en su ensayo... ...así que hasta allí nos vamos hasta Benalmádena... ...a ver qué nos prestan preparando... ...ya los estamos viendo y escuchando... ...bueno yo no me quiero imaginar esto... ...Silvia Villagú esta noche cuando estén caracterizados... ...de noche con las luces, el escenario... ...un auténtico espectáculo... ...Jacky Lifight, totalmente un espectáculo de Broadway... ...de toda la vida que llevamos dos años representando... ...y además es uno de los pocos, de los clásicos... ...que es del género de misterio, de suspense ¿no? Al que le guste un poco el mundo del terror y del suspense... ...tiene aquí una cita... ...¿cuántos días? ¿porque estrenáis hoy? Sí, estamos este fin de semana... ...viernes, sábado y domingo a las 10 de la noche... ...y volvemos en agosto otros tres días más también... ...pero a finales de agosto, así... ¡Madre mía! ¿Hagan entrada? Sí, sí, quedan entrada así que rapidito... ...que para disfrutar al aire libre de un espectáculo... ...de esta característica aquí en Benalmádena. Bueno, cultura segura, que es lo que siempre vendemos en Andalucía Directo... ...creo que te echan en falta, ¿eh? Sí, ahí me quedan. De mi hueco, de mi hueco. Mira, que me voy a convertir yo ahora, Soko, en protagonista también de un musical. A ver, a ver. Por aquí paso. Porque lógicamente... Queremos hablar también con el culpable de que todo esto sea posible... ...no solo este musical, Jequilin Heidel Musical, del cual Tomás Padilla es director... ...sino también el artífice de que haya llegado a Benalmádena el primer festival de teatro y musicales. Exacto, sí, soy culpable. Cadena perpetua creo que tengo. ¿Por qué traer un festival de este tipo a una localidad como Benalmádena? Mira, yo llevo produciendo musicales de gran formato 20 años, llevo viviendo en Benalmádena 30 años, mi familia, mis cuatro hijos están aquí... ...y el alcalde Víctor Navas ha sido, en cuanto le transmití la idea de poder hacerlo en este espacio maravilloso... ...que es el Auditorio Municipal, dijo que encantado, ha puesto todo su apoyo... ...y la verdad es que hemos firmado un contrato de larga duración para todos los veranos de julio y agosto... ¡Qué maravilla! Teatros, musicales. ...de Madrid, de Gran Vía, poder representarlos aquí en Benalmádena, en verano. Bueno, menudo, 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 menuda cosa que nos está contando Tomás. Yo me voy a callar, vamos a disfrutar un poquito, ¿verdad? Y decirles que quedan entradas y que hay teatro y musicales en Benalmádena hasta el próximo 30 de agosto. Ahí es nada. Muchas gracias, Ana, a ver cómo suena eso. Y gastar mucho más, el mayor pamperrón es el juego para usar el disfraz. ¡Gracias! 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 Espectaculares las voces, ¿eh? Con todas las medidas necesarias, pero es muy necesaria la cultura para sobrellevar esta pandemia. Y también es necesario el llenarse la barriga.